El espinosaurus habitaba en ambientes acuáticos, especialmente en sistemas fluviales y costeros. Los fósiles y la anatomía de este dinosaurio indican adaptaciones especializadas para una vida semiacuática. Se cree que el espinosaurus vivía en los vastos sistemas de ríos y deltas que existían en lo que ahora es el norte de África, durante el periodo cretácico. Estos ambientes incluían grandes ríos, lagos y humedales, con una vegetación exuberante y una abundante presencia de peces y otros organismos acuáticos. Recientemente un equipo de paleontólogos ha comprobado que los restos fósiles de un dinosaurio espinosaurido carnívoro hallados en la campaña de excavaciones de 2022 en el municipio riojano de Igea corresponden al espinosaurido más completo de la península ibérica y posiblemente del registro europeo. Los trabajos de excavación se desarrollaron en el yacimiento Virgen de Villar 2, que según el equipo investigador, es un afloramiento paleontológico excepcional que ha permitido recuperar gran cantidad de restos óseos fosilizados de este dinosaurio carnívoro de gran tamaño, de entre 7 y 8 metros de longitud, de hocico alargado y brazos muy desarrollados. Ha detallado el Centro Paleontológico en una nota, la cantidad y calidad de los restos fósiles recuperados en la campaña de 2022. En este yacimiento van a tener impacto social y científico a nivel nacional e internacional, al tratarse no sólo de uno de los dinosaurios terópodos carnívoros más completos del registro español, sino que posiblemente sea el espinosaurido más completo del registro europeo, al rivalizar incluso con el icónico dinosaurio inglés, Baryonyx. ¿Qué es exactamente un espinosaurido? ¿Cómo podemos estar seguros de que este nuevo dinosaurio es un espinosaurido? Lo sabemos por rasgos muy distintivos específicos de esta familia. Los espinosauridos son un grupo de dinosaurios terópodos que pertenecen a la familia espinosauridae. Estos dinosaurios vivieron durante el periodo cretácico, hace aproximadamente 112 a 93 millones de años. Los espinosauridos son conocidos por ser algunos de los dinosaurios carnívoros más grandes que han existido y se caracterizan por sus rasgos distintivos. Una característica distintiva de los espinosauridos es su hocico alargado y estrecho, que los diferencia de otros grupos de dinosaurios carnívoros. Esto indica que se adaptaron a una dieta pesívora, es decir, se alimentaban principalmente de peces. Sus mandíbulas largas y delgadas, equipadas con dientes cónicos y puntiagudos, les permitían atrapar y sujetar presas resbaladizas en el agua. Otra de las características más notables de los espinosauridos es la presencia de una vela o cresta en su espalda, formada por prolongaciones vertebrales alargadas que sostenían una estructura ósea. La función exacta de esta vela no está clara, pero se ha sugerido que podría haber tenido un papel en el control de la temperatura corporal o la exhibición visual durante el cortejo y la comunicación. El espinosaurido más conocido es el espinosaurus, que vivió en lo que ahora es el norte de África. El espinosaurus es famoso por su apariencia distintiva y se ha estimado que era uno de los dinosaurios carnívoros más grandes, alcanzando longitudes de hasta 15 metros. Otros géneros de espinosauridos conocidos incluyen Tsukimimus y Baryonyx, y ahora se suma este nuevo espinosaurido hallado en Nigea. Los fósiles de espinosauridos se han encontrado en varios lugares del mundo, principalmente en África, Europa y Sudamérica. Estos descubrimientos han proporcionado valiosa información sobre la diversidad y la evolución de los dinosaurios carnívoros y su adaptación a diferentes entornos, hábitats y dietas. La anatomía del espinosaurus respalda su adaptación a un estilo de vida acuático. Tenía extremidades posteriores robustas y adaptadas para caminar o nadar en el agua, así como patas delanteras largas y garras curvas que le permitían capturar y sujetar presas en el agua. Este nuevo descubrimiento es sumamente importante. El equipo investigador también sostiene que este es uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes en toda la historia de La Rioja, y que además está llamado a convertirse en una referencia en la paleontología nacional. Los yacimientos de Igea, municipio ubicado a unos 80 kilómetros de Logroño, están proporcionando una gran cantidad de material de espinosauridos, por lo que para el equipo investigador confiere un importante valor científico, ya que entre los últimos estudios a esta especie de dinosaurio, hay una investigación sobre el modo de vida de estos dinosaurios. Hasta la actualidad, en los yacimientos de Igea, se han localizado cuatro esqueletos parciales pertenecientes a otros tantos individuos de espinosauridos, algunos muy fragmentados, pero los hallados en esta última campaña son los más completos y avalan la tesis de una nueva especie de espinosaurido. También han informado de que la nomenclatura de esta nueva especie de espinosaurido, que habitaron en la península ibérica, será alusiva a La Rioja. Esta nueva especie sumará a las tres existentes en la actualidad en la península ibérica, que son el Pajibon Avenatrix, localizado en Castellón, el Camarillasaurus en Teruel, y el Iberoespinus en Portugal. Durante la presentación de los resultados de la investigación, se ha mostrado también un brazo restaurado del espinosaurido, huesos de brazo, antebrazo y mano, incluidas las garras, así como la reconstrucción de brazo en vida del dinosaurio a tamaño real, hasta casi tres metros de altura. Se calcula que los restos del esqueleto hallado correspondían a un dinosaurio de entre siete y ocho metros de longitud, y 2.5 a tres metros de altura, y una masa corporal aproximada de 1.300 a 1.500 kilos. Ha informado Javier Pereda. Los restos hallados de este gran dinosaurio y que están depositados en el Centro de Paleontología de Igea, La Rioja, son huesos craneales, incluido parte del dentario, que también conserva varios albiolos y secciones de los dientes, así como dientes aislados. Se han hallado elementos del esqueleto axial, como vértebras cervicales, dorsales y caudales, además de costillas, un miembro delantero prácticamente completo, incluidos elementos del brazo, antebrazo y mano, con varias falanges distales o garras. Además, forman parte del hallazgo huesos del miembro trasero, pierna, como fémur, tibia, metatarsos y falange, incluidas garras y huesos de la cintura, escapular y pélvica, cadera. Junto a esta gran cantidad de restos óseos de este espinosaurido, han aparecido en el yacimiento restos fósiles de fauna y flora asociada, entre ellos, restos de peces óseos de grandes dimensiones, restos vegetales de helechos, arborescentes y excrementos fosilizados, entre otros. Los espinosauridos, dinosaurios superdepredadores. Los espinosauridos se caracterizaban por tener un cráneo alargado y dientes cónicos, como los de los cocodrilos, lo que los convirtió en superdepredadores, principalmente de peces, pero también de otros animales, como lagartos. Hay evidencia que sugiere que los espinosauridos tenían un estilo de caza similar al de las aves de riberas modernas, como las garzas y las cigüeñas. Estas aves suelen buscar presas en ambientes acuáticos, como ríos y lagos, utilizando su largo pico y cuello para atrapar peces, ranas y otros organismos acuáticos. Es probable que se movieran sigilosamente en el agua, utilizando su acudo sentido de la vista, para detectar presas y luego utilizar su mandíbula y dientes, para capturar y sujetar peces y otros animales acuáticos. Estos animales que habitaron en parajes riojanos hace 120 millones de años, acecharían a lo largo de la orilla de un gran lago, en lugar de nadar activamente. Ha detallado Pereda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nuestra comprensión del comportamiento de caza de los espinosauridos, se basa en interpretaciones de su anatomía y de los ambientes en que se encontraban. Aunque existen hipótesis y reconstrucciones plausibles, no podemos tener una certeza absoluta sobre su comportamiento de caza, hasta que se descubran más fósiles y se realicen más estudios científicos. Esperemos tener más descubrimientos de espinosauridos en un futuro y saber con certeza cómo eran, pero hasta entonces, te invitamos a formar parte de esta comunidad, compartir este contenido y a ver los demás videos del Sabiosaurio. Hasta luego.